Euron Euskadi como pasión Dios a la red que en paz descanse y libros de diciembre del año 99 tratando de exponerlo de su punto de vista estas casi 200 páginas realmente no es un libro realmente es una colección de conferencias y de artículos el siempre bien ponderado Diario Vasco y el correo español El Pueblo Vasco que como todo el mundo sabe nació en 1937 ¡Oh! Me acabo de pinchar el globo ¿Alguien? ¡Oh! ¿Alguien dice que nació en 1910? ¡Pero no! ¡Es mentir! ¡Mentiriquillas! El correo español del Pueblo Vasco nace en 1937 robándole al nacionalismo vasco las rotativas después de haber tratado forzadamente en Bilbao a sangre y fuego como le recordaría el alcalde impuesto José María de la Eriza en aquel discurso en aquel teatrillo diciendo que aquellos que digan que se ha cedido Bilbao no ha sido conquistada para España ¡Oh! Fantástico Bueno pues en otra época más pacífica curiosamente en el año 99 en el que afortunadamente no hubo ningún asesinato terrorista ¿Por qué? pues porque el PNV y EA y el PNV ampliaron de alguna manera una tregua que iba a ser de 4 meses empezó desde septiembre del 98 y acabó tristemente en enero del 2000 siendo de casi 4 veces más de lo previsto por eso en ese año 99 empezaron una serie de reflexiones y todo esto como por ejemplo esta recopilación de textos del pater Josefa Re de Ogratia Inumim Patris Sanfidis el de Espíritu Santo Bueno es que Josefa fue teólogo nacido en Anduai en 1946 y fallecido en el 14 de septiembre del 2021 fue secretario de política lingüística y después a partir del 84 es curioso resulta curioso pensar que como la dimisión formal del Endakari y Garay Coche fue en el año 84 pero en diciembre siempre siempre se suele vincular a José Antonio Ardanz Garro con Moneda Karim pero si fue consejero de cultura entre el 16 de abril del 84 y el 2 de marzo del 85 eso significa que fue consejero que fue sailburo con Carlos Garay Cochea resulta curioso fue consejero con más de un Endakari bueno fue consejero de cultura y turismo desde ese 12 de marzo del 87 y el 4 de octubre del 91 y después consejero de cultura del gobierno vasco entre el 91 y el 95 seguramente sería secretario de política lingüística en ese interrero entre el 85 y el 87 es curioso porque después de publicar cosas como esta fue diputado a parvento vasco por Lipuzco entre el año 99 y el año 2001 se le siguió dando una oportunidad de participar de la vida política y lo resolvió oponiéndose al mal denominado plan y marmeche ¿por qué? porque lo importante del mal llamado plan y marmeche es que es una reforma estatutaria para tratar de actualizar el autogobierno del país vasco debido a que ha habido agravios históricos porque formalmente la competencia está transferida en el forma y fondo en el estatuto de Guernica pero la transferencia de los medios materiales humanos y físicos no estaba realizada y por lo tanto había que hacerlo con el consiguiente añadido de que eso reverberaba con el cupo y en el caso de la aportación con lo cual hay que calcular el detraimiento del pago del sostenimiento de las cargas comunes porque ese gasto se iba a hacer en tierra vasca en base a la recaudación de las aziendas forales y por lo tanto había que hacer el cajero bolillos evidentemente para no hacer doble gasto porque si no hay la transferencia formal de medios materiales es decir humanos y edificios el estado seguía gastando 624 y el cupo seguía funcionando con el 624 y aparte el gobierno vasco podía hacer gasto para empezar a dar esa competencia desde cero con lo cual eso sí sería una duplicidad con lo cual para evitar eso se espera que se negocien la transferencia de medios materiales pero no solamente había eso sino también las leyes de base y en irrupción en competencias exclusivas muchos elementos que conllevaron que no se cumpliera el pacto estatutario que formalmente es una ley orgánica de cumplimiento obligatorio desde el primer día y no se ha cumplido ni siquiera en este momento que estamos en 2021 en el que el tema de la pandemia pues ha llevado a cierto retraso él decía vamos a hacer Aldakiton Aldakiton una plataforma política para impulsar el cambio político en el país vasco y en defensa del estatuto de Guernica la mejor forma de defender el estatuto de Guernica es cumpliéndolo y haciendo que se cumpla y se fue juntar con el mayor de los incumplidores como era el partido socialista de Euskadi a quien se le ha obligado con el cierto tiempo ciertamente porque se habla de el pedro patriótico la doble alma del perú mentira mentira esas cosas siempre no son absolutos son órganos basculantes que van cambiando de un lado a otro pero en cada persona seguro que si cogemos la biografía de José Antonio Hernán Zagarro aquí está ahí autobiografía un libro interesante que debe estar en todo los gachokis y creo que está en pues podemos encontrar en esta biografía momentos soberanistas momentos autonomistas momentos de cabreo enorme y momentos de placidez de acuerdo y todos dentro de la misma persona normalmente se le suele acusar de frígidamente autonomista de absolutamente meliflo y el camión y barricho y barricho es un separatista de manual lo que resulta curioso porque en el año 1994 eh el de Takani Ardansa quería retirarse y no tener ninguna nueva legislatura pero le convencieron de que tenía que aguantar una legislatura más empate por el tema del desafío del post-nacionalismo de Euskadi con la suma con el partido socialista en parte porque había temas que todavía no han sido combinados pues al final se lo convenció pero con un pequeño detalle dijo yo elijo alguien para sucederme y le voy a poner de número 2 del gobierno vasco a quien eligió a un alabes llamado Juan José marcuartu como dice en la canina entre el 95 y 99 pero no son etiquetas formas de decir desde fuera y por eso vamos a entrar en el asunto del libro el libro fundamentalmente consume absolutos absolutos en tanto en cuanto dice o se está con el estatuto de autonomía o se está con la independencia o se está con una España unitaria o se está con la independencia lo cual es curioso choca porque luego tiene la idea de defender el estatuto con lo cual él está borrando cualquier posición intermedia a través de posiciones públicas en este libro y a la vez trata de situarse en el centro que la gente se polarice porque lo cual le resulta contradictorio y chocante hay que leerlo y si claro pero le resulta curioso curioso que diga todas esas cosas respecto a problemas y posibilidades del nacionalismo asco si todavía existe Euskadi estadio y nación sinónimos de España a España un viaje imposible y luego confesiones del estatuto de Guernica supuestamente claro son tópicos respecto a que el penudo ha abandonado el autormismo el penudo ha abandonado el estatuto de Guernica cuando lo creó él todo el mundo deberá de saber que una criatura del nacionalismo vasco del penudo es el estatuto de Guernica otra cosa es que evidentemente en la dialéctica entre el ente vasco el ente autónomo y el estado pues evidentemente la relación debe de ser y es bilateral pero a veces cuando una parte no quiere y la otra sí porque algunos dicen dos no se pelean si uno no quiere ah bueno pero entonces no existiría el linchamiento o no evidentemente el cual es bastante cuestionable y evidentemente no se puede decir aún no estás diciendo estas cosas porque como como que en septiembre ha pasado cuantos tres meses hombre no este libro es del año 99 seguro que se le criticó en aquella época y desde 99 hasta el 2021 es un libro que hay que leer si como muchos otros hay que nutrirse de todos y de todo pero digamos que estas reflexiones son útiles para saber cómo confrontarlas para ir leyendo e ir apuntando esto porque está equivocado aquí porque está equivocado aquí porque está equivocado en el otro lado el tema de la historia es muy acente de mí únicamente en este tema para ser más aceptado como los españoles no como fundadores pues podían tirar de espartero de O'Donnell de Topete de Cánovas de Primo de Rivera de Calvosatelo de fundadores de la nación española a lo largo del siglo XIX y del XX o Paquita la culona de Franco se dice bueno vamos a echar por la borda Cánovas del Castillo porque ahora no nos interesa era racista era defensor de la esclavitud bueno pues muchas de las cosas que gustaba mucho en el siglo XIX bueno este trata de contraponer Sabina Rana con Cánovas y de Cánovas exactamente iguales nacionalismo español nacionalismo vasco gente racista gente de malvivir para tratar de aproximarse a los nuevos benefactores que tuvo Josep Arregui tratando de pero claro ¿eso sirve de algo? por supuesto que no evidentemente estás denigrando una mentira tratando de al maestro de racista de Xenofu solo al grafes porque era un concepto utilizado en el entorno común del siglo XIX incluso se incluye términos como maqueto que era mentira porque pues saben los asturianos y los cántabros para referencia a los que llevaban el macu y subían de Castilla a Asturias y a Cantabria y fue transportado por los migrantes a la zona minera y de ahí acabaría siendo usado también por qué no decirlo también por el nacionalismo vasco y por el PNV pero no es originario ni creado por el PNV es un término importado tratar de contraponer esas figuras de manera denigrante tratando de decir no era lo mismo un nacionalismo excluyente de cánovas del Castillo y un nacionalismo excluyente eran espejos pues no no ni de lejos hay que saber estudiar bien no por y encima alguien con una presunta cultura estudiado en Suiza teniendo teología y sociología y todo eso debería de saberlo perfectamente y seguramente lo sabía pero el mensaje que quería lanzar era más útil incardinarlo desde el presente hacia un pasado imaginado que pudiera ser más fácilmente aceptado por sus nuevos amos pero luego se tratará de proyectar no sé no sé exactamente esta figura pero se tratará de proyectar que el nacionalismo vasco y en otros casos también el gallego el catalán escriben sobre una patria imaginada que nunca existió pues aquí tenemos un caso de referencias a un sabino que nunca existió sabino era defensor de los negros en la guerra un globoer defensor de la mujer era un patriota y fue pragmático toda su vida pero desde los electroshocks de mucha gente que en los dos primeros tercios del siglo XIX decían el pueblo es que se va de la historia desaparecerá completamente la euskera será como el latín una lengua olvidada desaparecida que quizás se hable en algún momento en algún momento cuatro chalaos con sotana esa forma tenía que requería alguien que pusiera pie en pared y durante un tiempo que él mismo era consciente sabino fue consciente de que había que durante un tiempo despertar la conciencia y cómo se hace con cosas espectaculares sensacionalistas duras pero luego cuando se genera masa crítica de gente que empieza a pensar por sí mismo lo importante es eso que empieza a tener conciencia de sí mismo ya la necesidad cambia y es otra evidentemente es distinto el primer sabino de los siguientes y me hacen los siguientes pensando a partir del año 99 por ejemplo que ya tiene un cargo institucional del año 98 en 1902 es diputado es la diputación de Vizcaya y luego cuando el partido de la Cierta Vasco tiene cargos municipales ya empieza la andadura institucional del PNV muy próximo al fundador y a la fundación el 31 de julio de 1895 por lo tanto resulta curioso todo aquello que se decía y parece que ya se ha olvidado eso de que era necesario modernizar el nacionalismo asco arrojar cosas por la borda porque eran viejunas eran carcomidas por el tiempo porque había que actualizar el pensamiento nacionalista eso significaba única y exclusivamente que como otros tenían rémoras del pasado y necesitaban actualizar su discurso en parte porque estaban vinculados con la dictadura de Franco y otros también con la de Primo de Rivera para no sentirse mal ellos necesitaban que los demás hicieran lo mismo porque ver una trayectoria prístima y límpida desde Sabino Arona hasta el presente del nacionalismo basco del partido de Ciestas basco les molestaba siquiera su existencia normalmente se suele como colorario vamos a recordar que normalmente cuando falleció se le solía poner como gran éxito yo se bajé y fue el del Kubenheim simplemente vamos a leer un parrafito de José Antonio Ardanza Blenda Cari que fue el que pudo inaugurarlo en octubre del año 1997 con siempre quiero recordarlo un China no digamos aunque lleva una plaza porque muchos se sacrificaron por este país se puede buscar en nombre de los demás una China fue víctima de un atentado terrorista cuando identificó una jardinera falsa que llevaba un lanzagránadas que hubiera sido objeto de atentado en la inauguración del museo Ugeheim que en el primer año ya reportó beneficios un año de actividad y ya lleva unos cuantos más aparte de poner a Euskadi a Vizcaya y a Bilbao en el centro y por cosas positivas Página 381 La construcción de una nación La primera persona a la que oí hablar del Ugeheim fue a Juan Luis Lascurain responsable de Hacienda de la Diputación Foral de Vizcaya y miembro de la Ejecutiva Nacional del PNV Él fue quien nos informó de que la Fundación Solomon R. Wengheim de Nueva York estaba buscando una sede en Europa y de que existía la posibilidad de que los invitáramos a Euskadi e intentásemos explorar qué opciones tendría Bilbao me pidieron que los recibiera y les hiciese una presentación del País Vasco y sus instituciones Les atendí el 8 de abril de 1991 Bilbao no figuraba en el mapa de posibles ubicaciones de la Fundación ni de los planes de su director Thomas Krens Tampoco yo creía que tuviéramos alguna posibilidad de atraer a Euskadi un proyecto de este tenor pero había que intentarlo Palabra de Lendahari Lascurain ese sí estuvo vinculado al Wenheim desde el inicio Ageri tuvo la suerte de que era el portavoz del gobierno y como tal el responsable de darlo a conocer con lo cual a cada cual lo suyo este libro hay que leerlo sí después de muchas otras returas para poder llegar a relativizar y conocer por qué está equivocado en casi todos los extremos y esta es la reflexión a propósito del mismo y sin más es que jicasco agur berbat betty help bien y y y y Gracias.